Música Quiero encontrarles al suelo en la playa de Paso Era muy blanca, era muy bella, sobre mi hombro se ponió Una paloma blanca, a los ojos me miró Una paloma blanca, al verme triste lloró Y mi corazón, muy triste quedó Porque sin amor, ella se quedó Música Música Música